Hola que tal amigos, los saluda José Daniel Másteros y Mandias con la presentación de mis dos entradas para el grupo de construcción de la guerra civil española que está organizando Mod Art 633. Hi Michael, greetings from Mexico and thank you for adding me. Bueno pues voy a construir dos aviones, primero un Henschel HS-123 de Airfix comercializado aquí en México por Lodela y después un Policarpo tipo 5-6 de la marca A Model, ambos aviones en escala 1 a 72 que corresponden a los dos bandos que pelearon en esta guerra, el bando nacionalista y el bando republicano. Vamos a revisar que contiene el Henschel. Cuando nosotros abrimos la caja del Henschel nos podemos encontrar una bolsa con las partes del avión, no son muchas, es un molde ya viejo, es un viejo conocido de los modelistas, ha estado mucho tiempo en el mercado, estamos viendo las instrucciones y también podemos ver dos juegos de calcomanías, una para una versión alemana y otra para una versión de la aviación nacionalista en la guerra civil española. Ahora vamos a revisar el Policarpo, según los comentarios que he visto en internet este modelo es el más correcto en cuestión de dimensiones del avión, estamos viendo aquí las piezas que vienen en una sola bolsa, las instrucciones, esas instrucciones vienen en ruso e inglés y estamos viendo una interesante hoja de calcomanías para varias versiones republicanas y también de la aviación soviética. Vamos a revisar un poco el librito de instrucciones, estamos viendo aquí el despiece y que es una construcción muy fácil, son tres pasos a seguir y aquí estamos viendo lo interesante que son los esquemas y la decoración para la aviación republicana en este caso. El color básicamente es el mismo, lo único que cambia son las matrículas de vuelo y el arte de la cola. Pues bien, estas son mis entradas para este grupo de construcción, para mí en lo particular es interesante ya que conlleva inclusive parte de la historia familiar en este conflicto, que ha tardado mucho en sanar y que esperemos se curen las heridas pronto. Se despide de ustedes su amigo máster o simandias.